Desde su ruptura con Gerard Piqué, a Shakira se le ha relacionado con varias personas. Su visita a un partido de la NBA disparó los rumores de que podría tener una relación con Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat. La cantante también acudió al gran premio de Fórmula 1, donde se le vio saludando a varios asistentes. Entre ellos, el actor Tom Cruise, quien estaría dispuesto a cortejarla, según el portal Page Six. El último nombre que ha surgido es el de Lewis Hamilton, con quien coincidió en Miami, tanto en el circuito como en un paseo en barco, y en el gran premio de Montmeló, Barcelona. En esta última ocasión, no solo se vieron en la pista. También cenaron juntos con varios amigos en común en un conocido restaurante en pleno Pase de Gracia, en el centro de la capital catalana. Esos sucesivos encuentros han alimentado la idea de que el deportista y la artista tengan una relación, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, ese rumor ha llegado a oídos de Gerard Piqué, y de todos los colaboradores y presidentes de la King League. En una de sus últimas conexiones, varios miembros de esta liga estaban comentando la actualidad del Mundial de Fórmula 1. ¿Es cierto que, en vez de apoyar a Fernando Alonso o a Checo Pérez, apoyas a un piloto inglés? Le preguntaron al Kun Agüero, presidente de Kunisports. El argentino respondía que sí, porque él era el número uno a su parecer, y ante la sorpresa de los otros contertulios. ¿Pero el número uno es inglés? Le planteaba Piqué. Agüero no daba marro de os y aseguraba que era seguidor de Hamilton. Soy fan de Hamilton, ¿cuál es el problema? Al otro lado de la pantalla, la expareja de Shakira respondía con una breve frase, sabedor de los rumores que han relacionado a la cantante con el piloto de Fórmula 1, es fan de Hamilton, ¿qué pasa? Ya está.